Acá se encuentran archivados libros de actas de la Junta Económica Administrativa, de la vieja Intendencia, de tratados, de decir, informaciones sobre Gardel, sobre el teatro, sobre el teatro de Cagliola, diarios, diversas publicaciones y lógicamente que también hace poco también el Centro de la Memoria fue, es decir, trasladado hasta acá, el Centro de la Memoria, que era de la diócesis de Tacuarembó, en un convenio con la diócesis, con el monseñor Pedro Huelman, y lógicamente que era importante convocarlos porque cuando estuvo Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional en Patria Gaucha, en la celebración de Patria Gaucha, firmamos un documento por el cual la intención es digitalizar todo lo que es las publicaciones de Tacuarembó del siglo XIX y del siglo XX que no están en Tacuarembó, que sus ejemplares por obligación estaban en Montevideo y que allá en Montevideo la biblioteca no tiene tiempo suficiente con sus funcionarios de digitalizar. Entonces ha hecho convenios con los diversos departamentos para que se proceda a digitalizar esas publicaciones. Bueno, nosotros lo que hacemos primero es armar carpeta con todos los diarios que, por ejemplo, hoy estamos con el del 1886, tenemos que armar carpeta con todas las fechas, después de ahí empezamos a escanearlo con mi compañera, después de ahí sí, pasamos a editarlo en una aplicación, InLog PDF se llama, lo unimos, lo editamos, lo pasamos a PDF primero, después le ponemos el OCR, después de ahí sí, armamos carpeta a la nube con todas las fechas que hicimos y de ahí lo subimos a la nube. Me voy a preguntar cuál es la publicación más antigua que han visto hasta el momento y si tienen una noción de la cantidad de material que hay, que quiero imaginar que son miles. Ah, son cientos, sí, cientos. Pero material, ¿cómo decís tú? ¿De diario, las publicaciones? De diarios, bueno, empezamos con el 1880 acá, a digitalizar, de los que trajimos de Montevideo. ¿Qué publicaciones que me dio en el evento? El Heraldo, este es el Liberal y tenemos el Norte, los que han venido. ¿Medios que ya no vinieron? Sí, también yo he digitalizado acá, que eso sí, no va a la nube porque teníamos otro programa. El diario La Voz del Pueblo, el pueblo, eso está digitalizado ahí, pero eso no va a subir a la nube porque es de acá, lo digitalizamos acá en otro programa. Eso después, con el Correo del Tiempo, van a venir esos diarios nuevamente para nosotros digitalizarlos. ¿Han visto que tienen fotografías del Tacuarembú a aquel entonces, algunas publicaciones? Sí, sí, tienen muchas publicaciones y fotografías. De Tacuarembú del Paso del Toro, porque el diario de Isabelino, ¿no? Por eso es interesante el tema del archivo fotográfico. No nos podemos poner a mirar porque demoramos mucho si nos ponemos a mirar las publicaciones y eso. Bien, ¿cuál es el horario de oficina aquí? Sí, de 12 y 30, yo me quedo hasta las 7, hasta las 6 y media del horario. Bien, ¿en el carro? Hasta las 7. ¿Aquí en el carro? Sí, en el carro. ¿La persona que quiera acceder a este tipo de documentos tiene que hacer algún certificado? No, no, no. ¿Agendarse? No, no, entra a la Biblioteca Nacional, en la parte de archivos digitales, ahí van a aparecer todos los departamentos, entra el departamento de Tacuarembú, ejemplo, y ahí van a estar los diarios subidos ya a la nube. Gracias. Gracias. Gracias.